Hola, soy Fio Silva, me dedico a pintar en la calle, en el espacio público, a hacer murales, a pintar paredes, también en el espacio privado y poco a poco en otros soportes también, pero sí mi trabajo es como pintar murales básicamente y pintar en la calle. Lo empecé a hacer en mi barrio, en Villa Tesey, en la zona oeste de Buenos Aires, pero eso me llevó después a moverme y a conocer nuevos países y nuevas personas, a trabajar en diferentes proyectos, en lugares, en culturas muy diferentes. Por eso mi trabajo también conlleva mucho movimiento, es por eso que mi objeto está relacionado a eso, algo que me llevo a todos lados y considero indispensable, que es esta riñonera enorme, que ya está toda manchada de tantos murales, pero bueno, acá básicamente llevo lo que considero indispensable, que son pinceles que para mí, no sé, tengo miedo de tal vez no conseguirlos en otros lados, si se me los puedo llevar, me los llevo conmigo, en general son chatos. No son difíciles de conseguir, pero bueno, por si acaso lo llevo conmigo. También llevo cintas de papel, siempre como para pegar algún pincel o rodillo a un extensor o algún palo, en el caso que sea necesario, un púter siempre, y esta herramienta que me regaló una mía, que es para abrir los tachos de pintura y bueno, las tapas ahí y todo, que es, no sé, muy muy útil. Así que, bueno, una cosita más llevaré, pero este es como mi kit así indispensable, que necesito moverme con él para decir, bueno, tengo todo lo necesario. Así que, bueno, eso soy yo, este es mi objeto preciado y espero no perderlo nunca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.